...de corazón, de colorado, se vina y cardenal, de colorado, se vina y cardenal Y por eso le digo a mi morena, que sepa en el coche de bañar Y por eso le digo a mi morena, que sepa en el coche de bañar Chacarrita, me digan sin chacarrita, me digan no chacarrita Me digan sin chacarrita, me digan no, tiraná, tiraná, que se va la loja, tiraná, tiraná La rapa se va, tiraná, tiraná, que se va la loja, tiraná, tiraná, la rapa se va Con toda la mano de los perros que la rapa es de coca, yo no quiero que se vaya, la rapa segura está Con toda la mano de los perros que la rapa es de coca, yo no quiero que se vaya, la rapa segura está Amén.